Esta semana, los habitués del ámbito educativo recibieron la triste noticia del fallecimiento de la profesora María Teresa Cano de Brunel, una docente de alma que entregó su vida a la apasionada tarea de formar. Me tocó conocerla hace muchos años en su calidad de directora del Jardín Manuelita en la Escuela San Vicente, a través de la profesión y como tutora del lugar. Con el correr del tiempo, su querido Instituto Humanístico nos distinguió con su presencia al contarlo dentro de nuestros distinguidos auspiciantes hasta el día de hoy. La recuerdo como una apasionada de la educación, con una vocación de servicio nunca vista a lo largo de esta carrera. Sabía lo que quería y lo expresaba con tenacidad. Educar con valores tantas veces olvidados, honrar a los padres, el valor de la palabra familia, el respeto a los símbolos patrios. Todo eso fue enseñando y transmitiendo a todos sus alumnos a lo largo de su fructífera vida. Nos dejó un legado de amistad permitiéndonos compartir gratos momentos de su vida familiar, su último cumpleaños, su aniversario de casamiento y tantos otros que quedarán grabados en nuestra memoria y nuestro corazón. Un abrazo fraterno para su esposo el doctor Oscar Brunel, sus hijos Juan Pablo, Marcela y Oscar, su nieta María Teresa y demás familiares por quienes rezamos para que logren la cristiana resignación ante este momento que les toca vivir.